Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy estoy por aquí para traerles un vídeo donde vamos a realizar un tratamiento para piernas cansadas, en el cual vamos a utilizar vendas frías y seguidamente vamos a colocar la presioterapia para complementar el tratamiento. Pero antes de comenzar el vídeo, como siempre, los voy a invitar a suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones, de modo que cuando suba un vídeo a YouTube, les haga la notificación. Y decirles también que en la cajita de descripción les voy a dejar mis redes sociales por si desean seguirme en alguna de ellas. Y sin más nada que decir, vamos con el vídeo. Bueno, para comenzar el tratamiento de piernas cansadas, vamos a comenzar exfoliando toda la extremidad para que la piel luego esté más receptiva a los siguientes tratamientos que vamos a realizar. Cogemos el peeling, en este caso voy a usar un peeling químico, colocamos en la mano. Bueno, este peeling es bastante, bastante denso, así que podemos usar con dos toques, podemos trabajar ya la extremidad. Entonces, es importante colocar los guantes para trabajar, porque el exfoliante, si no nos protegemos las manos, luego nos quedan muy expuestas. Entonces, como tenemos que seguir trabajando, tenemos que cuidar nuestras manos y nos colocamos unos guantes. Le pedimos que flexione la pierna y así la exfoliamos por la parte de atrás también. Y luego trabajamos el exfoliante con movimientos circulares. Siempre en sentido hacia el corazón, o sea, hacia arriba, sentido centrípeto. Podemos ver cómo el exfoliante va realizando su trabajo. Y luego, de trabajarlo durante cinco minutos en ambas extremidades, vamos a retirar con un poco de agua templadita. Y en este caso voy a utilizar unos paños de algodón, pero podemos utilizar manoplas o esponjas. Y comenzamos a retirar. Ahora, para retirar la parte de abajo, le pedimos que flexione y, de igual forma, pasamos los paños de algodón hacia arriba. Luego aquí, también limpiamos la parte de abajo. Y realizamos la misma operación en la otra extremidad. Tenemos que también trabajar el dorso del pie, porque luego vamos a colocar las vendas frías. Entonces, trabajamos el dorso del pie, vamos subiendo por el gemelo. Le pedimos a nuestra clienta que flexione la extremidad y trabajamos. La rodilla es muy importante. Bajamos la pierna. Y procedemos a retirar de nuevo con toallitas húmedas y un poco de agua tibia. Si observamos de cerca, podemos ver cómo el exfoliante ha hecho su trabajo y ha retirado esas células muertas que tenemos en la superficie de nuestra piel para que luego, cuando vayamos a realizar el tratamiento, la piel esté más receptiva a los siguientes cosméticos. Ahora voy a colocar dos tapos de este líquido criogénico en el agua. Lo mezclamos bien con una espátula y vamos a introducir las vendas para que se impregnen del agua y del líquido. Y las dejamos impregnar entre 5 y 10 minutos. Bueno, ahora vamos a proceder a colocar las vendas frías en la pierna. Entonces, sacamos las vendas. Estas vendas ahora mismo están empapadas. Entonces, ¿cómo vamos a ir colocando? Bueno, pues, comenzamos desde la planta del pie y vamos subiendo. Cogemos la extremidad y vamos enrollando. Le pedimos que flexione un poco y vamos subiendo. Sin apretar mucho la venda. No hace falta apretarla tanto, pero sí un poco ajustadita para que no se nos mueva, ya que después va a estar 30 minutos con las vendas puestas aquí en la camilla y luego vamos a proceder a retirarlas. Que nos sobra un poco cuando llegamos arriba. Volvemos a bajar otra vez. Hasta que utilicemos toda la venda. La vamos enrollando en la pierna. Y luego, cuando lleguemos al final de la venda, pues, la podemos colocar aquí debajo de alguno de estos pliegues y ya tendríamos una pierna colocada. Hacemos el mismo proceso. Comenzamos desde la planta del pie. Damos dos vueltas y vamos subiendo. Tratamos de que quede bien pegadita uno de la otra. Un pliegue del otro bien pegadito. Y pedimos que flexione y vamos colocando. Este es un tratamiento para piernas cansadas. ¿Para qué nos ayuda? Para mejorar nuestra circulación y aliviar esa pesadez que solemos tener en las piernas cuando trabajamos mucho de pie o estamos mucho de pie, caminamos mucho o simplemente por retención de líquido. Este es un tratamiento ideal para este tipo de alteraciones en las piernas. luego la dejamos 30 minutos aquí en la camilla pero les voy a dar también una recomendación como este es un tratamiento como dije antes para estimular la circulación sanguínea el retorno de la circulación sanguínea vamos a colocar también un rulo aquí en la parte de abajo de las piernas levantamos un poquito por favor así de modo que tenga las piernas un poquito elevadas para ayudar al retorno de la circulación sanguínea nuestra clienta debería estar aquí en la camilla ahora con las vendas media hora luego procederíamos a retirarlas y colocar la presoterapia después de haber pasado 30 minutos vamos a proceder a retirar las vendas vamos a retirar aquí y vamos a buscamos la zona donde dejamos el último pliegue que en esta pierna viene siendo aquí y vamos de la misma forma enrollando pedimos que friccione la pierna y vamos a retirarla para que sea más fácil la retirada vamos enrollando la venda y nos facilita más el trabajo seleccionamos la pierna después de retirar las vendas podemos realizar un masaje con alguna crema con efecto frío para potenciar más el tratamiento en este caso voy a realizar un masaje no tiene que ser muy intenso ni tampoco muy largo pero es más que nada para colocarle esa crema con efecto frío y luego le vamos a colocar el pantalón de la preso y colocamos la presoterapia comenzamos como siempre colocando el cosmético esparciéndolo por toda la extremidad pedimos que flexione podemos también realizar movimientos de drenaje linfático que como saben tienen que ser muy lentos no tiene nada que ver con el masaje siempre en dirección centrípeta es decir hacia arriba para estimular la circulación sanguínea subimos hasta arriba y bajamos y bajamos y bajamos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.